Música Ponen mi nombre Edith Suebles y de inmediato encuentran nuestro canal en Youtube Ustedes pueden participar y animar a otros a suscribirse Ya vamos por 9000, recuerdan cuando les decía vamos por 6, vamos por 7 Algún día los 9000 ya también serán historia, es poquito a poco Y como dicen grano a grano se llena la gallina el buche, eso dice la gente Yo quiero agradecer a tantísima gente que opina a esta hora de la mañana Agradezco a los que están, por supuesto, si conversamos, comenzamos de nuevo Yanelis Romero, dice buenos días, Silberto de la Rosa, saludos, Pablo Santana Dice que llegó poco tarde pero que está desde Nueva York, gracias por estar, Rafael Rodríguez Mileris Familia dice buenos días, desde Guerra en Santo Domingo Este También Ivonne Guzmán que es colaboradora de este programa Ivonne es psicóloga, gracias a Ivonne que anima a que las mujeres, los hombres y los vecinos Denunciemos la violencia machista Noemí Méndez, en el caso de Noemí ella dice Estaba haciendo una instancia y mirando el programa, solté la instancia Que bueno que logramos eso, noemí vale la pena, está pago el día Félix Sánchez, también saludando este programa, gracias Félix por tus palabras Miguel Cuevas desde Boston, gracias a Miguel Aramis Santiago También que dice que le gusta esta serie que aporta al pueblo De Yanira Medina, buenos días desde Esperanza en Valverde, gracias a De Yanira Y bueno Telma Nolasco, muy buenos días Telma Y Ivonne Guzmán que había opinado antes Si Omar Rivera dice que este programa le da paz Que aunque el tema sea muy duro, el tono en el que se hace le da tranquilidad Muchísimas gracias Reyes Torres, también a Félix Sánchez y Jimmy Bueno, hay mucha gente que ha participado, a todos y a todas Muchísimas gracias siempre por estar ahí Y por supuesto vamos a seguir suscribiéndonos Vamos a seguir diciendo y vamos a seguir compartiendo estos contenidos Si ustedes quieren que se trate de algún contenido en particular He pensado en tres series para el año que viene Tres series llenan el año, pero siempre podemos pensar en contenido Pueden escribirme, periodistaeditfebles.com Ahí recibimos sus mensajes, hay gente que se comunica, que da sus ideas Algunos que quieren hacer sus denuncias y demás Gracias a toda la gente por estar y por hacer que este programa y esta jornada merezca la pena Mañana es otro día, mañana tenemos el tema de la violencia Que es de la serie, vivir como mujer Mañana tocamos el tema de la violencia Donde mucha gente participó, yo les invito a que la vean mañana Y por supuesto que tenemos otros contenidos en los cuales estaremos pendientes Así que les deseo buena jornada por hoy Gracias a todos y todas Y mañana nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!